Hola a todos, ¿cómo están? Espero que estés súper bien. Para los que no me conocen, mi nombre es Catalina y subo videos de macramé en este canal todos los sábados. Así que si te gustan las manualidades o el macramé, te invito a suscribirte a mi canal para que no te pierdas de nada. En el día de hoy te enseño a hacer esta pulsera que está muy fácil y ancha. Así que espero te guste mucho y ya empezamos con el video. Vamos a comenzar tomando 14 hebras de 105 cm cada una y todas ellas juntas las vamos a medir a los 20 cm para después hacer las terminaciones. Entonces tomamos una regla o una cinta métrica y medimos todos juntos a los 20 cm, en este caso sería ahí. Y donde encontramos la medida vamos a ubicarlo en la tabla con pinza. Aquí donde marcamos lo ubicamos en la tabla con pinza dejando los 20 cm hacia arriba y el resto hacia abajo. Y como puedes ver acá vamos a ubicar los hilos de tal manera que queden unos al lado de otros, ninguno por encima, para que queden más ordenados. Así que ahora sí con los hilos ubicados vamos a comenzar a tejer. Y el patrón que vamos a hacer es muy sencillo, simplemente se compone de 4 pasos. Vamos por el paso 1 y vamos a comenzar por el lado izquierdo por los primeros 2 hilos, así que los vamos a separar. Y con estos 2 hilos lo que vamos a hacer es un nudo cordón diagonal hacia la derecha. Entonces los cruzamos, tal como lo expliqué en el curso básico de macramé. Y se hacen los 2 movimientos que corresponden. Primer movimiento. Segundo movimiento. Y este nudo que recién hicimos con estos 2 hilos lo vamos a ir repitiendo con cada uno de los que quedan. Entonces dejamos los 2 hilos que utilizamos de lado, no los vamos a utilizar más por este paso. Y pasamos a los siguientes 2. Como pueden ver los voy separando y vamos repitiendo el mismo nudo. Entonces los cruzamos. Y hacemos el nudo cordón diagonal hacia la derecha. Así. Listo. Como tenemos el nudo ya terminado, sacamos estos 2 hilos a un lado izquierdo. Y pasamos a los siguientes 2. Por cada paso no vamos a repetir los hilos que utilizamos, sino que siempre los vamos descartando y pasamos a los siguientes. Y con los siguientes 2 hilos repetimos exactamente lo mismo, el mismo nudo. Primer movimiento. Y segundo movimiento y ahí estaría completo. Entonces los descartamos y pasamos a los siguientes 2. Vamos a hacer un total de 7 nudos en esta parte, en este primer paso. Y aquí voy por mis últimos 2 hilos que no he utilizado, el último par y repito exactamente el mismo nudo. Como pueden ver siempre es el mismo nudo para este paso. Y listo. Completando los 7 nudos ya tendríamos el primer paso realizado, así que vamos por el segundo. Y aquí lo primero que vamos a hacer es separar el primer hilo del lado izquierdo. Este de acá. No lo vamos a utilizar en este paso. Así que lo descartamos hacia arriba, puede ser. Y vamos a trabajar con los siguientes. Ahora, vamos a ir también tomando de pares, así que tomamos los primeros 2 hilos después del que descartamos. Y en este caso con los pares de hilo vamos a ir haciendo nudos cordón diagonal, pero hacia la izquierda. Entonces los cruzamos hacia el otro lado. Y hacemos el nudo. Primer movimiento. Segundo movimiento. Tal como lo hacíamos en el primer paso, los hilos que utilizamos no los vamos a ocupar más por el momento. Así que los descartamos y pasamos a los siguientes dos. Aquí es súper importante que vayan separando bien los hilos para que sean realmente los siguientes dos. Que no se les cruce, como pueden ver ahí. Y una vez identificados, simplemente hacen su nudo cordón diagonal hacia la izquierda. Ahí estaría. Y descartamos estos dos hilos que recién usamos y pasamos a los siguientes dos. Es la misma dinámica que el primer paso, solo que esta vez hacemos nudos cordón diagonal hacia la izquierda. Y repetimos. ¡Suscríbete! Y en este caso, hacemos un total solo de seis nudos. Porque en el costado derecho nos queda otro hilo solo, tal como dejamos en el principio. Como pueden ver acá, no lo utilizamos. Entonces con los seis nudos ya realizados, ese sería el segundo paso. Y vamos a juntar otra vez los hilos. Nuevamente contamos con todos nuestros hilos completos y ahora vamos a pasar al tercer paso. Aquí vamos a utilizar los hilos desde el principio, así que vamos a tomar los primeros dos hilos del lado izquierdo. Y con ellos vamos a comenzar. Y en este paso, otra vez repetimos nudos cordón diagonal hacia la izquierda. Entonces, con estos primeros dos hilos, los cruzamos. Y hacemos este nudo, nudo cordón diagonal hacia la izquierda. Primer movimiento. Segundo movimiento. E igual que siempre, descartamos los hilos que recién usamos y pasamos a los siguientes dos. Ahí. Estos dos. Y volvemos a hacer este nudo. Una vez utilizado, descartamos los hilos y pasamos a los siguientes dos. Aquí es muy importante que los vayan identificando y estirando si quieren para ver qué son los siguientes dos hilos, porque pueden estar cruzados. Ahí estarían. Y volvemos a repetir el mismo nudo, todo el tiempo. Pasamos a los siguientes dos y repetimos. Y en este caso, completamos con todos los hilos. Como pueden ver acá, me queda el último par. Así que hacemos un total de siete nudos en este tercer paso. Ahí estaría. Y juntamos todos los hilos otra vez. Una vez terminado el tercer paso, algo así se debería ver y nos vamos al cuarto y último. En este caso, vamos a hacer lo mismo que en el paso dos, porque vamos a tomar el primer hilo del lado izquierdo y no lo vamos a utilizar, lo vamos a descartar. Y ahora sí, con los siguientes dos hilos, vamos a seguir haciendo nudos cordón diagonal hacia la izquierda. Entonces, los cruzamos y seguimos repitiendo este nudo. Exactamente igual que los pasos anteriores, el mismo nudo. Y lo mismo. Los hilos utilizados los descartamos y pasamos a los siguientes dos. Estos serían los siguientes dos y repetimos el mismo nudo. Y así vamos haciendo con cada uno de los hilos hasta completar un total de seis. Y así vamos haciendo con cada uno de los hilos hasta completar un total de seis. Y así vamos haciendo con cada uno de los hilos. En el último nudo nos queda un hilo ya solo, que no vamos a utilizar en el lado derecho. Como pueden ver acá, este de acá. Solo porque no lo utilizamos también el del principio y el del final. Entonces, con esos seis nudos ya repetidos, terminamos el paso y el patrón. Como su nombre lo indica, el patrón simplemente se repite una y otra vez para poder terminar la figura. Entonces, aquí eso es lo que vamos a hacer. Ya les enseñé cuál era el paso uno, que son los nudos cordón diagonal hacia la derecha. Y los otros tres pasos, que dependen de los hilos que estamos utilizando, pero son todos nudos cordón diagonal hacia la izquierda. Entonces, vamos a hacerlo una vez más y ya después simplemente hay que repetir. Entonces, en el primer paso simplemente vamos a ir tomando los primeros dos hilos. Y vamos a hacer nudos cordón diagonal hacia la derecha. Entonces, los cruzamos y hacemos este nudo. Así. Y después de utilizar estos hilos, obviamente pasamos a los siguientes. Así. Y nuevamente repetimos este nudo cordón diagonal hacia la derecha. Y vamos repitiendo una y otra vez hasta completar un total de siete. Y listo. Una vez completados los siete nudos, algo así debería quedar el tejido. Y ahora vamos por el paso dos, donde descartamos el primer hilo del lado izquierdo. Y con los siguientes dos comenzamos a tejer. Y en este caso son nudos cordón diagonal hacia la izquierda. Entonces los cruzamos y hacemos nuestro nudo. Nuevamente descartamos los hilos ya utilizados y pasamos a los siguientes dos haciendo el mismo nudo. En este paso hacemos un total de seis nudos para esta parte. Una vez completados los seis nudos, nuevamente juntamos todos los hilos. Y aquí los vamos a utilizar todos en el tercer paso. Vamos a tomar los primeros dos hilos y seguimos repitiendo nudos cordón diagonal hacia la izquierda. Entonces cruzamos y repetimos estos nudos. Siempre descartando estos dos hilos que ya utilizamos y pasamos a los siguientes. No estamos repitiendo ningún hilo en cada paso. No estamos repitiendo ningún hilo. Y en ese tercer paso hacemos un total de siete. Así que una vez completados nuevamente juntamos todos los hilos. Y en el cuarto paso repetimos el mismo procedimiento del segundo. O sea, descartamos el primer hilo del lado izquierdo. Y pasamos a los siguientes dos hilos haciendo nudos cordón diagonal hacia la izquierda también. En este caso solo hacemos seis en esta fila. Descartamos los hilos que ya utilizamos y pasamos a los siguientes, como siempre. Y listo, una vez finalizado los seis nudos ya deberíamos tener algo así. Finalizado el último paso que sería el cuarto y repetido ya dos veces este patrón. Esta parte de aquí sería la primera y esta la segunda. Y eso es lo que vamos a tener que repetir una y otra vez. Desde el paso uno donde son los nuevos cordón diagonal hacia la derecha hasta el paso cuatro. En esta parte de acá. Así que simplemente repetimos. Si te queda alguna duda te dejo por aquí abajo el minuto donde puedes volver atrás del video y verlo más detenidamente. Por supuesto yo voy a seguir tejiendo y vuelvo cuando ya nos toque cerrar la pulsera porque es un cierre muy especial y muy bonito. Entonces, una vez repetido varias veces el patrón. En mi caso fueron 20 veces. Depende de que tan suelto o apretado tejas. Vamos a hacer la parte final y voy a mover esto hacia arriba para poder mostrarles mejor. Como se pueden dar cuenta el patrón siempre termina con estas líneas diagonales un poco más largas. Entonces lo que vamos a hacer en esta parte de abajo solamente es hacer nuevamente el primer paso donde hacíamos los nuevos cordón diagonales hacia la derecha. Entonces vamos a ir tomando de a pares los hilos y hacer estos nudos. Exactamente el mismo primer paso que hicimos en todo el patrón. Esto es simplemente para poder cerrarlo y que ambos lados queden iguales. Porque al principio así es como comenzamos. Y listo, entonces así tendríamos nuestra fila de 7 nudos cordón diagonal hacia la derecha. También va a estar igual al otro lado. Y ahora sí comenzamos con el cierre que es un triángulo. Vamos a ir haciendo diagonales, así es que vamos a tomar este primer hilo del lado derecho y no lo vamos a utilizar. Vamos a utilizar los siguientes dos hilos y estos los vamos a separar. Y con ellos dos vamos a hacer un nudo cordón diagonal hacia la izquierda. Así es que los cruzamos y hacemos este nudo. Así. Y luego de ello vamos a tomar el siguiente hilo del tejido, este de acá. Lo vamos a agrupar, serían tres acá. Y tomamos el siguiente. Y este va a ser nuestro hilo guía. Así que va a pasar por encima de estos tres que teníamos agrupados. Así. Y con los primeros dos hilos vamos a hacer nudos cordón diagonal hacia la izquierda. Entonces hacemos con el primero. Y con el segundo. El tercero lo dejamos libre. Así. Nos quedaría algo así. Sobre los hilos que utilizamos. Y vamos a tomar el siguiente. Para agruparlo serían cinco en total. Y vamos a tomar el siguiente hilo. Y este ahora se convierte en nuestro hilo guía. Pasa por encima de los demás. Y vamos a hacer solo tres nudos cordón diagonal hacia la izquierda. Con los primeros tres hilos. Listo. Tomamos todos los hilos que utilizamos. En este lado tendríamos seis hilos en total. Y tomamos el siguiente del tejido. Lo vamos a agrupar. Unir con todos los demás. Y tomamos el siguiente. Y ahora este será nuestro hilo guía. Así que pasa por encima de todos los demás. Así. En este caso solamente vamos a trabajar con los primeros cuatro. Y vamos a hacer cuatro nudos cordón diagonal hacia la izquierda. Nuevamente. Tomamos solamente los hilos utilizados. De esta manera tendríamos en el lado derecho. Y vamos a tomar el siguiente hilo del tejido. Este de acá. Lo agrupamos con todos los demás. Y tomamos el siguiente. Y este se convierte en nuestro hilo guía. Pasando por encima de los demás. Así. Y vamos a utilizar los primeros cinco hilos para tejer nudos cordón diagonal hacia la izquierda. Como pueden ver vamos aumentando la cantidad de nudos que hacemos. Una vez terminado tomamos todos nuestros hilos que recién utilizamos. Ahí estarían todos acá. Y vamos a tomar el siguiente. Este mismo lo agrupamos. Así. Y el siguiente va a ser nuestro hilo guía. Que va a pasar por encima de los hilos. Y vamos a utilizar los primeros seis para hacer nudos cordón diagonal hacia la izquierda. Que va a pasar por encima de los hilos. Así. Entonces nos quedaría un triángulo en la parte de abajo. Y ahora lo vamos a asegurar por ambos lados. En este caso nos van a quedar siete hilos a cada lado como pueden ver acá. Y vamos a comenzar por el lado izquierdo. Y en este caso vamos a hacer lo mismo que estábamos haciendo. Se toma el hilo del extremo y este se convierte en hilo guía. Así que pasa por encima de los demás. De los otros seis. Y vamos a hacer otros seis nudos cordón diagonal hacia la izquierda sobre él. Así. El hilo guía nos queda en la parte del medio y ahora vamos a hacer lo mismo por el lado derecho, así que lo separamos y tomamos el hilo del extremo y este se convierte en hilo guía, así que pasa por encima de los demás. Y con los seis hilos que tenemos en este lado vamos a hacer nudos cordón diagonal hacia la derecha. Una vez que se llega al medio vamos a tener los mismos dos hilos guías en la parte del medio y cerramos con un hilo. Y vamos a hacer un nudo cordón diagonal hacia la derecha. Y listo. Ese es el cierre, queda muy bonito, muy acorde a la pulsera. Y luego con los hilos que nos quedan acá pueden hacer las cadenas que ustedes quieran. Lo voy a hacer solamente en la parte del medio pero pueden hacer por ejemplo con estos dos hilos que quedan a los costados también y con todos los demás. Yo voy a cortar estos hilos en la parte del medio a 15 centímetros igual que en el otro lado. Para que queden iguales. Y como ya les contaba con estos dos hilos yo voy a hacer una cadena que sería la de enroscado pero pueden hacer cualquiera. Les dejo por aquí arriba donde pueden ir a ver todos los modelos de cadena, diseños de cadena que tengo en el canal. Son 10 en total. Yo estoy haciendo el más sencillo. Y la cadena que elegí yo se ve algo así. En la parte del medio como les dije pueden hacer más. Y vamos a repetir exactamente esto mismo al otro lado. Entregamos algo así, lo damos vuelta. Aquí el primer paso ya está hecho. Como pueden ver es con lo que comenzamos. Así que simplemente nos queda hacer el cierre que les dejo por acá abajo el minuto donde pueden volver a verlo. Y lo hacen exactamente igual. Y listo. Una vez terminado tendríamos exactamente lo mismo. Así que lo podemos sacar de la tabla con piensa. Como pueden ver la pulsera así queda una vez finalizada el tejido. Y ahora vamos a hacer las terminaciones cortando todo. Y por supuesto haciendo el cierre ajustable. Si el color cambia como es mi caso cuando pasan el encendedor pueden pasarlo también por toda la pulsera. Con mucho cuidado para que se empareje. Entonces una vez pasado el encendedor algo así nos debería quedar la pulsera. Y ahora vamos a juntar las cadenas que tenemos, los extremos. Para hacerla ajustable en esta parte de acá. Y lo ubicamos en la tabla con piensa. Aquí tenemos las dos cadenas juntas. Y vamos a agregar un hilo de los mismos que cortamos para poder hacer el nudo. En este caso tomé un hilo de un poquito más de 20 centímetros. Les recomiendo mucho siempre ir reciclando todos sus hilos. Si no lo han hecho y no boten sus tejidos porque pueden hacer muchas más cosas con eso. Dejaré por aquí una lista de reproducción donde pueden ver muchos más videos y tutoriales con esos hilos cortados. Así que bueno. Este hilo lo pasamos por debajo de las cadenas. Y vamos a hacer un nudo plano o cuadrado. Este se hace tomando el hilo del lado derecho que queda en esta parte. Y lo pasamos por encima de las dos cadenas. Así. Ahora el hilo del lado izquierdo pasa por encima de este. Así. Y este mismo por debajo de las cadenas. Y por el orificio que nos queda en el lado derecho de abajo hacia arriba. Así. Apretamos más o menos que queden la misma cantidad de hilo a ambos lados. Este sería el primer movimiento. Y vamos a hacer el segundo. Tomando el hilo del lado derecho ahora y lo pasamos por encima de las cadenas. Y lo del lado derecho lo pasamos por encima de este. Por debajo y por el orificio que nos queda en el costado izquierdo. De abajo hacia arriba. Así. Y podemos repetirlo una vez más. Yo lo voy a hacer para que quede un poco más completo. Pero pueden hacer solo uno o incluso dos, tres, lo que ustedes quieran. Se repite simplemente lo mismo. Paso uno y paso dos. Así. Una vez que estén satisfechos van a sacarlo de la tabla con piensa. Y ahora solo queda cortar los sobrantes de hilo. Y pasamos el encendido. Y este nudo nos permitirá deslizar por las cadenas así. Y que la pulsera esté ya muy cerrada. Lo más que permite el tejido que es aproximadamente de unos 15 a 16 centímetros. A muy abierta que es lo máximo que se puede. Y el contorno queda aproximadamente unos 30 centímetros. Para que uno lo pueda utilizar. Y obviamente ajustar. Dependiendo de como le guste. Y algo así nos quedaría una vez finalizada. Y como pueden ver yo hice dos como siempre. Para poder hacerles el tutorial. Hice esta. Y aquí la hice en cámara con ustedes. Así que nada. Espero les haya gustado. Es un tutorial muy sencillo. Un diseño bastante fácil de hacer. Por eso la voy a dejar en la serie de pulseras fáciles. Así que espero la hagan en varios colores. Y me envían sus fotitos a mis redes sociales. Que me encanta verlas. Saben que me pone muy feliz. Y muchísimas gracias por ver. Si viste hasta acá. Recuerda comentar. Compartir. Dar me gusta. Donar si quieres. Que me ayuda todo muchísimo. A poder seguir haciendo contenido gratuito. Así que nada. Muchísimas gracias por ver. Y nos vemos el próximo tutorial. Chau chau. Bien. Bien. Rидение.